Escucha Radio, imagina lo que escuchas. Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte. Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí este martes, un martes antes de la Navidad. Y bueno, antes que nada, quiero agradecerles por estar con nosotros todo este año, siguiéndonos cada martes y por supuesto desearles una muy feliz Navidad. Que esta Navidad esté llena de salud, de amor, de prosperidad, de abundancia y por supuesto de poder compartir con los seres queridos, con las medidas de sanidad que necesitamos, esta sana distancia, usar cubrebocas y por supuesto, sobre todo, cuidarnos. Todos debemos de continuar con las medidas de cuidados que necesitamos para esta pandemia que estamos atravesando. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada de lujo, amiga de México en tu vida, como siempre. Muchísimas gracias, pues a la doctora Amalia Guadalupe Sánchez Amaya. Gracias, doctora, por estar aquí nuevamente en México en tu vida. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, me gustaría que te presentaras, doctora, nuevamente, cuál es lo nuevo que tenemos en puerta, qué es lo que estamos haciendo en tu carrera profesional, ya como pues todo un doctorado en historia y en antropología. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues no me gusta mucho hablar de mí porque prefiero que hable mi trabajo, pero para que me conozcan un poquito, yo soy historiadora de formación, una maestría en historia y etnohistoria, un doctorado en historia y literatura por la ANAGUA y un doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También soy escritora, ya publiqué mi primer libro, Los motivos del soldado, dilemas éticos y morales de Francisco de Aguilar. Estoy precisamente investigando para mi segundo libro. Soy docente, doy clases en licenciatura y en posgrado. Organizo recorridos culturales, doy conferencias. Y sobre todo, lo que me encanta es recorrer México. Este grandioso país, este grandioso territorio en el que vivimos y que desafortunadamente, a veces por las prisas, a veces por las preocupaciones, no lo apreciamos, no lo valoramos como deberíamos. Es triste de alguna manera que los extranjeros vengan y nos hablen de nuestras maravillas y que nosotros nos quedemos a veces mudo porque no las conocemos. Entonces, sobre todo, de amar a México, de recorrer a México, de conocer México y compartirlo con ustedes. Bueno, pues dentro de este compartir y conocer a México, vamos a hablar justamente de una celebración que está por iniciar, que es el próximo viernes 24 de diciembre, ¿no? Siendo Navidad o Natividad, ¿no? ¿Cómo se debe decir cuál es el término correcto que debemos emplear? Y que además, bueno, pues este término está prácticamente arraigado en la parte latina porque en otros lados se dice Christmas, ¿no? Y no se dice Navidad o Natividad. Y también por el otro lado, bueno, pues déjenme decirles, amigos, que hoy es el día más corto del año. Entonces, disfruten lo que les quede de luz porque prontamente va a anochecer. Y bueno, cuéntenos, doctora, pues esta palabra de Navidad o Natividad, ¿no? Que hasta donde yo conozco tiene un origen latino y que fue, pues ahora sí que cimentada o retomada por el catolicismo, ¿no? Y que significa prácticamente nacimiento. ¿Qué es lo correcto tú desde tu investigación y desde todo esto que tú conoces? ¿Cómo debemos decirlo? Bueno, como bien dices, Natividad viene del latín y viene de nativitas, que significa prácticamente nacimiento. Entonces, en términos muy puristas, digamos que lo correcto sería natividad. De hecho, todavía a mediados del siglo pasado, las niñas que nacían en estas fechas se les llamaba natividad precisamente para hacer alusión a esta fecha tan importante. Con el transcurso del tiempo, como sabes, las palabras, los vocablos, se modifican, cambian, se adaptan, etcétera. Y por eso también viene esta Navidad, que es una, no me atrevería a decir que derivación, sino simplemente una evolución de la palabra natividad. Y que ahora, pues no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero ya es de uso más común. Ya nosotros preferimos decir Feliz Navidad o Navidad simplemente que el uso de la palabra natividad. Pero, pues, ambas son correctas. Claro. Ahora, este término, ¿no?, realmente, pues, va a tener una importancia a razón de los acontecimientos, pues, de la tradición, podría decirse, católica o también cristiana, judio-cristiana, podríamos decirlo, ¿no?, aunque los judíos no lo celebran, pero sí de la parte cristiana, donde muchos cristianos también celebran este nacimiento del niño Jesús, ¿no?, el nacimiento, de alguna forma, de los acontecimientos históricos de Jesús, de Jesucristo. Entonces, ¿sí tiene que ver con esto o realmente fue modificándose en el paso de los tiempos? Bueno, recordemos que la tradición cristiana, porque en el momento del nacimiento de Jesús todavía no existe el catolicismo como tal, sino que simplemente son los seguidores de Cristo, llamados cristianos, que mucha de esta tradición es retomada de las tradiciones judías. De hecho, los primeros cinco libros, el Antiguo Testamento, que es conocido en el catolicismo, es ser pentateuco de los judíos, en donde se narra precisamente la creación del mundo, se narra cómo viven los judíos y demás, y también se narra que va a venir un Mesías, en un momento dado, a salvar a los hombres. La gran diferencia entre los judíos y los cristianos, o sea, la mayoría de la población de México se asume como católica, pero los católicos forman parte del cristianismo. O sea, todos los que creemos en Cristo somos cristianos. Pueden ser evangélicos, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, etc. Todos los que creen en Cristo somos cristianos. Y de esta enorme diversidad de cristianos, el catolicismo es una parte. Entonces, a raíz del nacimiento de Jesús, que para los cristianos, se supone que él es el Mesías, los judíos siguen esperando a su Mesías, pero bueno, a partir de este punto cero, digamos, en que nace Jesús, se empieza a dar esta tradición, primero del cristianismo, y segundo, de festejar el nacimiento de Jesús, el niño Dios que va a venir a salvar a los hombres. Desafortunadamente, durante los primeros años del cristianismo, no se acostumbraba a esta celebración. Para los cristianos, con todos los problemas que tuvieron, digamos, con el imperio romano, que en ciertas épocas, pues, fueron perseguidos, fueron asesinados y demás, pues no se pudo implantar bien esta religión. Y por lo menos, pues, vamos, no tenían como mucho espacio, o mucho interés en celebrar el nacimiento de Cristo, porque lo que era importante era la resurrección del Señor, o sea, la Pascua. Entonces, durante los primeros siglos, tres, cuatro siglos del cristianismo, no hubo una fecha como tal, una celebración como tal, como la que tenemos ahora nosotros, de la Navidad, de la Natividad de Jesús. En ninguna parte de la Biblia se menciona siquiera la fecha. No hay un dato claro en donde diga que Jesús nació tal día, tales horas, en tal lugar, etc. O sea, tenemos como fragmento de esta información. Va a ser hasta trescientos y tantos años después que se empieza a preocupar, digamos, el mundo cristiano por, bueno, y cuándo nació nuestro Mesías, en dónde nació, cómo fue que nació, qué pasó en este periodo de tiempo, ¿no? Y va a ser precisamente con el Papa Julio I, en el trescientos treinta aproximadamente de nuestra era, en que surge esta preocupación de, bueno, ¿y quién es el Salvador? ¿Quién es el Mesías? Y fue precisamente Julio I el que determinó, en un documento que se llama los documentos filocalianos, aparece casi, casi como un edicto papal. Jesús nació en la noche del veinticuatro, veinticinco de diciembre, en Belén de Judea. Sin más explicaciones. Esto se podría atribuir, digamos, a que, recordemos que durante este periodo de tiempo, pues los cristianos serán perseguidos, y hasta que el emperador Constantino, después de una, lo que él consideraba una señal divina, se convierte al cristianismo, y convierte al cristianismo en una religión oficial. Entonces ya se pueden sentar, ya se pueden establecer las reglas de lo que va a ser el cristianismo, porque había muchísimos cristianismos, y lo podemos llamar así, que se trasladaban de boca en boca, había cartas, epístolas, pero no había un cuerpo establecido, como lo que hoy conocemos como la Biblia, como para decir, bueno, yo quiero convertirme en el cristianismo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué significa ser un buen cristiano? No existía. Entonces hasta que Constantino se convierte, convierte a todo el imperio, entonces el Papa Julio I decide, que ahora sí, vamos a festejar la llegada del Niño Dios, la llegada del Salvador, la llegada del Mesías, y establece esta fecha. Y conforme pasa el tiempo, pues se le han ido agregando celebraciones, prácticas, vamos, todo tipo de adornos alrededor de esta fecha. Como tú decías, el 24 se inicia con el nacimiento de Jesús, pero ya estamos en plena celebración. ¿Por qué? Porque recuerden que nueve días antes empiezan las posadas, y las posadas, pues simplemente son los nueve meses de María, de este embarazo, que empiezan el día 16 y terminan el día 24, entonces es la última posada. Pero esta celebración no existía. Claro, doctora, y entonces la Navidad y Natividad prácticamente viene a ser el mismo término. Así es. O sea, estamos refiriéndonos a lo mismo, y decir Navidad o Natividad está correcto. Es correcto. ¿No? Es correcto. Entonces, realmente, si decimos la Natividad del Niño Jesús, está correcto cómo decir solo Navidad. Así es. Porque significa básicamente nacimiento. Ok. Esto significa Natividad, nacimiento. Sí, porque muchas veces hablamos de la Natividad, la Natividad del Niño Jesús, ¿no? Así es. O sea, hacemos como, siento yo que es como un redondeo, el decir Natividad del Niño Jesús es como redondear lo que estamos hablando sobre la Natividad. Y la Navidad prácticamente se refiere a lo mismo. Sin embargo, creo yo que cuando hablamos de Navidad, no ya como comercialmente pareciera que es solo el festejo, ¿no? De la cena, los regalos, y se acabó el asunto. Y ya no hacemos como toda esta parte de lo que implica realmente la Navidad, ¿no? O sea, como que ya traemos otro concepto de lo que prácticamente podría ser Navidad. Me encanta que retomes este tema porque me parece de lo más actual. Es lo que estamos viendo ahora. Todos vamos a posadas, todos recibimos los regalos, ponemos nuestro arbolito, mandamos felicitaciones por WhatsApp, por mail, por X. Sin embargo, más allá de que nosotros seamos cristianos, católicos, o practiquemos la filosofía o la religión que nos satisfaga más, creo que es importante reflexionar de por qué hacemos las cosas. O sea, si nosotros acostumbramos a poner un árbol de Navidad, pues sí me parecería importante por lo menos saber por qué lo ponemos. ¿Qué significado tiene? Si vamos a las posadas, bueno, muy bien, a lo mejor vamos a bailar, a divertirnos, a comer rico, etcétera. Pero bueno, ¿por qué las posadas? ¿Por qué no las vamos a hacer en julio? ¿O en abril? ¿Por qué lo tenemos que hacer en estas fechas en diciembre? ¿De dónde viene esta tradición? Si acostumbramos a mandar mensajes, bueno, ¿por qué? ¿De dónde surge esta idea, digamos, de felicitar a las personas, de decirles feliz Navidad o felices fiestas, si, por ejemplo, pues los judíos no las celebran? Sin embargo, como tú dices, ha sido tal la penetración, digamos, de esta forma, me atrevo a decir que comercial, que ya todos lo hacemos. O sea, pueden ser budistas, confucionistas, etcétera, pero ya estamos inmersos en esta especie de vorágine, compra los regalos, pon el arbolito, hay que organizar la fiesta, ¿qué vamos a dar de comer, etcétera? Sin detenernos un momento a pensar, bueno, más allá, como les digo, de la religión que profesemos, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué lo hacemos? Digo, tan simple, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues prácticamente dentro de todas estas celebraciones litúrgicas en el mundo occidental, porque prácticamente es en el mundo occidental donde celebramos la Navidad o el Merry Christmas, ¿no? Que también es esta parte en el mundo occidental. Bueno, pues podríamos decirse que tiene que ver con la luz del mundo, que tiene que ver con el sol de la justicia, que tiene que ver con un renacer, ¿no? Pues para todos los humanos de alguna forma, y que tiene también que ver con la celebración de la fiesta a nivel universal práctica. Y aunado a eso, la primera Navidad, ¿cuándo llega a México? ¿Cuándo se celebra aquí en México? Este, pues prácticamente, ¿no? Porque antes no era, pero ahora sí. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, después de que suceda todo esto, en Europa, por supuesto, en que se implanta ya esta fecha, pues rápidamente se empieza a permear, digamos, a todo el mundo cristiano, a todo el occidente. Recordemos que también hay una iglesia cristiana ortodoxa en Rusia, en Turquía, entonces prácticamente permea, porque también hay que ser bien sinceros. Es decir, buscamos pretexto para celebrarnos, para reunirnos, para convivir. Entonces, este se presta como muy bien. Llegan los españoles a México y en 1523, la primera celebración que se va a hacer precisamente de la Navidad, la va a hacer Fray Pedro de Gante, que es un franciscano, estaba a su cargo la parroquia de San Francisco. Todos la conocemos, la que está ahí enfrente del Sabor de los Azulejos, es de las más antiguas que existen. Y entonces se dice que él corrió, o sea, hizo las invitaciones, no hay Pax, no hay internet, no hay teléfono, entonces corrió las invitaciones, es decir, las hizo a mano, se las dio a unos porteadores y las entregaron en diferentes partes. Dice el documento que hasta diez lenguas, ya para que pudieran venir, ¿no? Y se celebró la primera natividad precisamente ahí en el atrio de la iglesia de San Francisco, que era muy grande. Y en una carta que le escribe al rey, informándole de cómo fue esta celebración, le dice que hubo tal, tal, fue tal el éxito de esta invitación y de celebrar el nacimiento del niño Dios, que a pesar de lo grande del atrio, se vio desbordada por la gente. Que llegaron muchos a celebrar precisamente este nacimiento y pues que se festejó con dulces, con golosinas, con comida sobre todo, apenas se está iniciando la evangelización. Recordemos que Mico de Nostitlán cayó en 1521, la primera Navidad se celebró en 1523, o sea, ni siquiera podemos decir que los indígenas hablaban español, que podían entender muy bien de qué se trataba, pero finalmente era una celebración y pues había que acudir. Ahora, además lo hacen como también aprovechando que los pueblos originarios tenían una celebración del nacimiento de Huichulupotli y también recibían o ofrecían a esta deidad que era Tesoad, ¿no? Entonces, pues prácticamente también hacen como una fusión para que también los pueblos originarios pudieran acudir a este tipo de celebraciones junto con los, pues esta parte de la evangelización, podríamos decirlo, ¿no? Y pudieran, pues prácticamente decir, bueno, pues hay un símil, entonces podemos como esta parte de aceptar. Como compartir, ¿no? En vez de que haya cosas que nos dividan, hay más cosas que nos unen. Tienes razón, en estas fechas también se celebraba el nacimiento de Huichulupotli y era una costumbre indígena que se recibiera en su casa, o sea, obviamente se llevan a Huichulupotli ofrendas generalmente de tamales, pero también se acostumbra a recibir en las casas y se obsequiaba a los visitantes suatl o también se le llama suali, que son estas alegrías. Se hacen con amaranto. Entonces, lo que hacen es encimar una fiesta con la otra para que los indígenas siguieran festejando, pero ya no a Huichulupotli, sino al nuevo dios, a la nueva divinidad. Claro. Obviamente, los indígenas pues tenían un lugar muy aparte, digamos, en estas celebraciones se convocaba a los españoles, a las españoles, a algunos criollos, a los frailes, etcétera, y pues los indígenas no participaban, digamos, que activamente. Lo que hacían, por ejemplo, era elaborar los adornos. Los indígenas tenían mucho esa costumbre de que cuando llegaba alguna festividad de Huichulupotli, Tlal, Oxachetlico, etcétera, algunas de sus divinidades, hacían figuritas para decorar. Y entonces, bueno, desde entonces se acostumbra, nos dice Gante, que precisamente los indígenas se encargaban de hacer los adornos para esta primera celebración. Yo trato de imaginarme en el siglo XVI, en 1523, que los indígenas pues no hablaban muy bien el español, o prácticamente no lo hablaban. O no lo hablaban. Hablaban su lengua. Sí, y que de pronto el fraile, el sacerdote, les decía, bueno, vamos a celebrar esto, digo, en cortas palabras, con dibujos o X, vamos a celebrar esto y pues vamos a hacer algunos adornos, algunas cosas. Trato de imaginarme, como les decía, por ejemplo, el fraile al indígena, bueno, ¿por qué no hacer, no sé, unos angelitos? Y el pobre indígena que no tiene la más remota idea de qué son los angelitos, se ha de haber quedado así como estupefacto, ¿no? ¿O qué te parece si haces un nacimiento? Y pues el pobre indígena debe haber dicho, Dios, o sea, ¿cómo son los nacimientos, no? O sea, este primer encuentro para hacer estos adornos debió haberse enfrentado, pues, muchos problemas de comunicación, ¿no? O sea, dibujárselos o cómo. Claro. Ahora, algo que es muy cierto, que yo creo que de ahí la tradición que habría que investigarlo, y a lo mejor es tema para un siguiente programa, con respecto a los adornos que hoy vemos hechos por nuestros, pues, nuestros artesanos, ¿no? Que son de palma, que son de diferentes materiales, de rama. De gaña, claro. De gaña, de todo esto. Y que son adornos navideños, inclusive hacen los ojos, este, ¿cómo se llaman estos ojos de que hacen con estambre? Híjole, no me acuerdo. Pero, pero, bueno, estos adornos que hoy vemos de nuestros artesanos, de los pueblos originarios, ¿no? Que a lo mejor eran así, digo, no quiero decir que sean iguales, habría que investigar sobre los adornos, ¿no? Que es un buen tema, ahí se lo dejo para la siguiente, doctora, ¿no? Sobre los adornos navideños de estos pueblos originarios, de que a lo mejor los que hoy tenemos pudieran ser la base de lo que, de lo que, bueno, más bien los antiguos fueran la base de lo que están organizando hoy en cuanto a adornos navideños, tallado de madera, este, no sé, pues, ¿no? De barro, de tela, claro. Cosas por el estilo, que todavía podemos ver con nuestros artesanos estas manos maravillosas sobre estas artesanías navideñas. Flores, diseños, maravillosos. Exactamente, exactamente. Ahora bien, bueno, continuando con nuestro tema, ¿no? Esta parte de la celebración de la Navidad o Natividad en aquella época, bueno, también va a estar impregnada de comida, de tradición, empiezan a abrir, pues, toda esa práctica de compartir, no sé si en ese entonces nada más había, pues, prácticamente lo que era el nacimiento y la piñata, ¿no? Que ya en algún momento también nos compartiste sobre las posadas y la parte de todo eso que tiene que ver con las piñatas. ¿Y empieza ahí, en esa época, o eso ya viene a ser posterior de esta celebración? Bueno, lo que pasa es cuando llegan los primeros francesicanos a México entre 1523-1524, que ya llegan y se quedan aquí a evangelizar y demás, pues, la corona española no tenía mucho interés en que los indígenas hablaran el español. Se considera que los indígenas eran personas buenas y que se podían contaminar con los vicios de los españoles. Entonces, tuvieron mucho cuidado, digamos, en separado. Los que sí aprendieron las lenguas, como decían las lenguas indígenas, eran nada más los frailes, para poder acercarse y evangelizar. Entonces, en este ámbito lo que van a hacer los frailes es idear o retomar algunas tradiciones presentes en Europa y que aquí, pues, les van a servir para evangelizar. Como, por ejemplo, las posadas, las pastorelas, las letanías, que son muy lúdicas, que son muy amenas. No es escuchar al fraile o al sacerdote hablarles de religión y de cómo nació Jesús y cómo fue crucificado, sino de una manera mucho más entretenida, hacerles entender esta religión. Y entonces se valen precisamente de estas diferentes tradiciones prácticamente desde el inicio. Desde los primeros tiempos van a estar presentes los nacimientos, las pastorelas, las letanías, incluso las piñatas. Las primeras misas, digamos, ya de Navidad, digamos, ya grandes, ya con piñatas y demás, se van a dar hasta 1.530 en la Colman. Se elige a Colman porque el acto es inmenso, es preciosa, es un convento de fortaleza primoroso. Entonces, bueno, aquí sí cabemos todo, ¿no?, para hacerlo. Entonces, ahí se van a celebrar las primeras misas, que se les llamaba las misas de Aguinaldo, porque, digo, a lo mejor no era lo más adecuado, pero no es que se les pagara, sino que se les retribuía a los indígenas que iban a misa. Se les daba un pequeño aguinaldo o bolo con dulcecitos, con frutitas, con cosas así. Los indios iban a la iglesia, escuchaban misa, y cuando terminaba la misa, pues les daban este como regalito, este como paco, digamos, dirámos. Entonces, ya se empiezan a celebrar estas misas con este propósito principal, festejar el nacimiento de Jesús, la luz del mundo, el que viene a ahuyentar, ahora sí que las tinieblas de la idolatría, el que viene a vencer a Satanás. Por eso le llama también, y por eso encima con las fechas, con las naturalidades, del sol invicto, el que siempre alumbra, es nuestra fe. Es lo que están tratando de hacer los padres, que por medio de estas prácticas más entretenidas, digamos, tratar de llevar la buena nueva, esto significa evangelio, la religión a los indígenas, porque no hablan español, que es lo que hacen representaciones, como las pastorelas, la piñata, con los pecados capitales, las letanías, el pedir posada. Para esto no se requiere tampoco tener mucho conocimiento del idioma. Es claro que llega y se pide posada, y cuando no te dan, pues te tienes que ir a otra casa a pedir posada. O sea, no se necesita tener mucho manejo del lenguaje. Entonces, prácticamente desde el principio, con los franciscanos, van a estar presentes estas prácticas. Ya. Y ahora, la misa de gallo, ¿no? ¿Desde cuándo se llama misa de gallo? ¿Por qué se llama misa de gallo dentro de esta Navidad? O sea, sí sé que, bueno, pues es a partir de antes, la hacían a las doce de la noche, hoy la hacen a las once o a las diez de la noche, ¿no? Cada vez se va recorriendo más del horario que antes. Pero bueno, yo me recuerdo que cuando yo era niña, me llevaban a esta llamada misa de gallo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué la misa de gallo? Para empezar, ¿por qué se llama misa de gallo? Bueno, es que originalmente, recordemos que los gallos son los que anuncian la llegada del nuevo día. O sea, la gente en el campo se acostumbra a despertar, no con el despertador, sino con el gallo, que cuando empieza a despuntar el alba, es cuando empieza a cantar, ¿no? Entonces, el gallo lo que está haciendo es anunciar a las doce de la noche, porque se supone que el nacimiento de Jesús fue a las doce de la noche, anunciar la llegada de este personaje tan importante, ¿no? Se le llamaba la misa de gallo. Y tienes razón, era originalmente a las doce de la noche, porque suponía que es ahora nació Jesús. Pero, desafortunadamente, por cuestiones de inseguridad, se ha ido recorriendo, porque se acostumbraba que la familia completa en niños, abuelitos. Todo el mundo iba a la iglesia a las doce de la noche, celebraba la misa, y luego ella se iba a su casa, y ahora sí, vamos a comer, vamos a divertirnos, vamos a convivir, etcétera, ¿no? Pero, pues, si lo notan, ya es un poco peligroso estar a estas horas, a la una de la mañana, porque es una misa larga, a la una de la mañana, con los niños, los abuelitos, los tíos, los papás, etcétera. Entonces, se ha ido recorriendo, no por una cuestión de religión, una cuestión que haya decidido la iglesia, sino simplemente por esta, digamos, inseguridad. Ya en algunos lugares podemos ver la misa de gallo a las siete y ocho de la noche. A mí me parece un poco extraño, digamos, pero, bueno. Claro. Y hay que aclarar que, bueno, eso es aquí en México, ¿no? En otros países, bueno, pues, pareciera ser que sí se sigue celebrando a las doce de la noche. No sé el Vaticano a qué hora la celebra, pero creo que sí, como a las once, once y media, celebran la misa del gallo en el Vaticano. Y, bueno, quiero enviar un saludo a Miguel del Pozo. Muchísimas gracias por escucharnos. A Natividad Moreno, también muchísimas gracias por escucharnos. A Lucy, Elba Valenzuela, que nos escucha desde Baja California. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, a todas las personas del interior y fuera del país que nos escuchan el día de hoy y todos los martes, por supuesto. También les recuerdo que, bueno, pueden encontrar el programa también en YouTube. Ya posterior a esto, una retransmisión, por si en un momento dado quieren volverlo a ver, o bien lo quieren volver a este, o lo quieren compartir. Bueno, pues dicho esto, esta parte también de las pastorelas, las letanías, ¿no? La, el pedir posada. Yo creo que aparte de la piñata hay algo muy importante que es justamente esta parte de la letanía, de antes de partir la piñata, pues cantarla con un rezo, ¿no? Con un libro que se llama Pedir Posada, ¿sí? Que más bien es esto, ¿no? El pedir posada. Y también, bueno, pues es una letanía bastante larga. Creo que son ocho, nueve hojas, ¿no? Que creo que son nueve hojas. Y creo que cada hoja tiene que ver con cada uno de los meses. Ahí sí, corríjanme porque no tengo aquí el librito con cada uno de los meses y el por qué se va pidiendo. Y además, esta pedir posada prácticamente, doctora, si no mal recuerdo, es el que uno empieza a pedir la posada y los de la casa empiezan a contestar. O sea, es decir, hay unos afuera y otros adentro. ¿No? Sí. Mira, es curioso. Nosotros estamos acostumbrados ahorita a llegar a una posada y llegar, no sé, con la botella de licor o con la comida o lo que tú quieras. Recordemos que originalmente, y no estoy yendo al siglo XVI, sino al siglo XX, en los 30s, 40s del siglo XX, cuando la Ciudad de México se empieza a poblar con todas estas migraciones que vienen de provincia, pues ellos también traen sus costumbres, digamos, un poco más arraigadas y que acostumbran a formar como gremios, como bloques. O sea, los que vienen de Michoacán, pues procuran vivir más o menos juntos, los que vienen de Morelos, pues vivir más o menos juntos. Y en los 20s, 30s, surgen estas enormes vecindades en el centro de los dichosos patios. No sé si las conocen para los que están en el interior de la República. O sea, es básicamente una gran construcción, entra uno por la puerta principal, es un enorme patio y alrededor hay vivienda, uno, dos, tres pisos. Y luego hay un segundo, un tercer, un cuarto, quinto patio. Y se acostumbraba que las posadas se realizaban en estos patios. O sea, se apuntaba toda la gente de un patio, ahí compartían, preparan los alimentos, etcétera, y pues tenían muchas casas o muchas viviendas donde pedir posadas. En los ámbitos, digamos, más, podríamos decir, de clase media, se cerraban las calles. O sea, se cerraba de esquina a esquina y entonces todos los que vivían en esa calle, pues se organizaban para llevar a cabo la posada. No eran celebraciones como las vemos ahora de que, bueno, yo te invito a mi casa porque voy a hacer una posada y vienes tú con tus amigos, con tus familiares, etcétera. Sino que eran celebraciones colectivas. Claro. Entonces, en la calle todos estaban juntos y festejando. Claro, claro. Fíjate que nos dice María de Zacatecas que, bueno, que para complementar un poquito el programa, saludos también a María de Zacatecas, que dice que esto era en tiempos de la colonia, que empezó realmente este peregrinar en el siglo XVIII y que forma parte de la cultura popular, ¿no?, que se organizaba por las familias y que va a representar el mismo peregrinar que hizo José y María en su camino prácticamente de Belén y que antes que llegaran los españoles, los aztecas celebraban durante el mes el panquetzalitzklip, perdón si no lo puedo pronunciar bien, equivalente al mes de diciembre y la llegada de Guchilopoclip, que era el dios de la guerra. Y estas solemnes fiestas comenzaban el día 6 y duraba 20 días. 20 días el mes completo. Exactamente, podríamos decirlo, ¿no?, y esta tradición que era coronada por banderas de los árboles frutales, estandartes, ¿no?, en el templo principal, se conocía en ese entonces como el levantamiento de banderas. Entonces, realmente pareciera ser que, pues ahora sí que es como como una cosmovisión, quisiera yo verlo de esa forma, en donde la parte religiosa, ¿no?, de esta parte del catolicismo y lo de nuestros pueblos originarios, pues eran como celebraciones semejantes, se celebraban diferentes, bueno, celebraban diferentes cosas, ¿no?, tanto los pueblos originarios como los españoles, pero en un mismo fin, podríamos decir, o sea, acá era Jesucristo y acá en México antes de la conquista era Guchilopoclip. Entonces, realmente es como muy interesante ver estas similitudes, podríamos decir. Exacto, esto es como coincidencia. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues las posadas que era este peregrinar, pues prácticamente, bueno, ya nos hacen la corrección que es, pues prácticamente a partir de la colonia, ¿no?, en donde se hacían estos cánticos de lo que pudiera haber sido el peregrinar de la Virgen María y de José para poder, por esos tránsitos, digamos, buscando un lugar donde descansar y buscando un lugar donde pudiera dar a luz María. Claro, entonces, bueno, y como tú bien lo dices, pues las misas de Aquinaldo, ¿no?, y que la posada además, déjenme decirles que como en aquel entonces no había el foco, pues era con velitas, ¿no?, con velas y en algunos lugares todavía se sigue haciendo esto y que yo yo los exhorto a que conozcamos nuestras tradiciones y las pasemos, pues, a las generaciones de los jóvenes, de los niños para que estas tradiciones pues no se pierdan prácticamente, ¿no? Y bueno, después de esto, de este peregrinar y que se acepta pues prácticamente la entrada, ¿no?, de María y de José y de los peregrinos que pudieran venir con ellos, ¿no?, y se acepta, se abre la casa y entonces, bueno, pues ya, este, se hace el cántico, ingresan, viene ahora sí lo que es la partida de la piñata, prácticamente. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora, la piñata tiene varios picos y esos picos ¿qué representan, doctora? Bueno, lo que pasa es que las personas más, digamos, más apegadas a la religión van a misa, hacen la letanea, depositan las figuras de José y María que son los santos peregrinos, salen ahora sí a estos grandes patios, vamos a partir la piñata. La piñata lo que simboliza es esta tentación del demonio, tiene que ser bonita, atractiva, llamativa, porque, perdón, pero así son las malas obras, ¿no? Siempre es más fácil obrar bien que obrar, obrar mal que obrar bien. Entonces, la piñata debe tener siete picos porque son los siete pecados capitales y en teoría, pues nosotros le tendríamos que pegar a estas tentaciones, la piñata es la tentación que nos venden los ojos, es la fe, y especialmente palo con el que vamos a destruir estas tentaciones, estos pecados, digamos, ¿no? Los siete pecados capitales, bueno, la lujuria, la ira, la gula, la soberbia, la pereza, y me falta uno, la pereza y la envidia, perdón. Ajá. Entonces, son los siete pecados capitales que los vamos destruyendo con el palo, ¿no? Cuando finalmente se destruye la piñata, cae nuestro premio, o sea, se destruye la tentación, se destruye Satanás, y entonces vienen cascadas los dulces, las frutas, etcétera, lo que viene dentro de la piñata con una especie de premio para aquellos que resistieron y que vencieron y que destruyeron a la tentación, al pecado. Las piñatas ahora, desafortunadamente, pues ya tenemos todos sabores, colores de muñecos, de personajes, de X personas, lo cual me causa como antropóloga cierta inquietud, porque, pues, simboliza los siete pecados capitales, pero cuando veo, por ejemplo, piñatas de personas, o sea, no sé, me causa un poquito de inquietud porque le estamos pegando, porque finalmente es tomar el palo y pegarle a esa figura, digamos, de ciertos personajes, ¿no? Claro, 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 por supuesto. Ahora, también cabe señalar que, bueno, pareciera que, además, el origen de las piñatas tiene como dos versiones, ¿no? Como es el papel de China, ¿no? Adornado. En el libro de los viajes de Marco Polo, pues, señala que realmente el origen es chino, ¿no? Para celebrar, para celebrar el nuevo año, el nuevo año chino y que, en realidad, la primera figura era, pues, el animal del buey relleno de semillas, ¿no? Para celebrar. Sí, y también premios. Ajá, y también la otra versión, pues, es que pareciera que pertenece a la cuaresma, ¿no? de la parte italiana, en donde, bueno, pues, van a, van a, a celebrar también la, la conmemoración de esta, de esta cuaresma, que la cuaresma, bueno, pues, es la parte en la que Jesús muere y es los españoles los que la traen de alguna forma. Antes eran de barro, ahora son de cartón, ¿no? Y poco a poco se ha ido modificando toda esta tradición. Antes en México, cuando llegaron las piñatas a México, amigos, déjenme decirles que no eran de dulces, ¿no? eran a veces de bichos o a veces de harina o a veces de cosas sorpresivas que la gente, bueno, pues, se llevaba la sorpresa de que a lo mejor nada más les caía harina o a lo mejor les caían bichos o les caían semillas o cosas por el estilo y, bueno, poco a poco pues se ha ido, se ha ido pues modificando la manera de cómo, de cómo las, las se han utilizado las piñatas y que también sirvieron como parte de la evangelización, ¿no? De los españoles con, para, pues, para nuestros pueblos originarios, ¿no? Y, bueno, pues, prácticamente ya como lo dijiste, pues, son todos los siete pecados capitales que hoy, que hoy tenemos, ¿no? Y que, bueno, este, el por qué se vendan los ojos. Porque es la fe ciega que tenemos. Ahora, así, entre partes y como tip, cada año el MAP, el Museo de Arte Popular organiza un concurso de piñatas. Es una belleza. Ojalá tengan oportunidad de él, porque vienen piñatas o mandan piñatas de todas partes del mundo y podemos encontrar piñatas japonesas, chinas, coreanas, este, de Europa, de todas partes de México con las figuras más inverosímiles y acostumbras colgarlas en el techo. Les recuerdo que el Museo de Arte Popular era la antigua estación de bomberos. Entonces, tienen unos techos altísimos y de ahí cuelgan las piñatas. Es un espectáculo maravilloso por estas fechas, bueno, por si pueden ir a verla. Y, como comentábamos, sí, las piñatas tienen este origen en China, o sea, por el papel de China en que se, bueno, hasta la fecha, el Año Nuevo Chino, si notan, se celebra, vayan al barrio chino, es en febrero, entre febrero y marzo, dura tres semanas en el Año Nuevo Chino y van a ver la cantidad de adorno de piñatas y de dragones, etcétera, con este papel de China y que se va a trasladar con Marco Polo a Europa y los tres primeros días antes de que empiece la cuaresma, es decir, el último fin de semana del viernes, digamos, al martes, porque el miércoles inicia con el miércoles de ceniza, se lleva a cabo el carnaval, que es la fiesta de la carne, eso significa carnaval, es dar rienda suelta al, pues al goce, digamos, tensual, al goce de la carne, antes de estos cuarenta días en que estamos obligados al ayuno, al ayuno de la carne, no es no comer carne, el ayuno de la carne, es decir, no tener placeres carnal, no escuchar música, no bailar, no tener relaciones, etcétera, entonces estos tres o cuatro días antes de la cuaresma, pues se desfogaban, salían, bebían, etcétera y demás, y se acostumbraban también estos decorados, estas especies de piñata, con este papel brillante, luminoso, llamativo, y que, pues esto se está llevando a cabo prácticamente en la Edad Media, ya cuando pasan aquí a tierras españolas, pues ya hay un recogimiento con la religión, recordemos que los reyes no estaban muy de acuerdo a qué pasaron en estas tierras americanas, ni los judíos, ni protestantes, ni mucho menos, sino que simplemente fueron los católicos, y ellos eran los encargados de transmitir estas tradiciones, primero de enseñárselas a los indígenas, y luego que estos indígenas fueran a sus poblaciones y llevaran estas tradiciones, trasladaran, para que pudieran cundir por todo el territorio, que era grandísimo, o sea, los territorios de España eran prácticamente todo el continente, excepto Brasil, todo lo demás le pertenecía a España, entonces la idea era que permearan, que se trasladaran estas costumbres, o sea, la mayor parte de personas, ¿no? Claro. Por eso este interés de los frailes. Claro, ahora, cabe mencionar que no, que como todo, todo va capeando y modificándose, bueno, pues no lo van a creer, pero la iglesia católica, así como puso los cánticos y fueron tomando connotaciones de picardía, lo prohíbe, prohíbe los cantos o alguna fracción de los cantos de la piñata, ¿no? del año de 1788 al año de 1796 y lo veta, veta prácticamente muchos de los cantos que se hacían, sin embargo, bueno, pues los fieles y los feligreses, pues no hacen caso, hacen caso omiso al respecto y pues tuvo que levantar el veto prácticamente la iglesia católica, pero realmente, bueno, pues como todo, se vuelve parte de México, se asume ya como una tradición, ¿no? La piñata, los coloridos, la parte toda esta de la festividad y la última piñata justamente se da el 24 de diciembre antes de la natividad del Señor de Jesús, ¿no? del niño Jesús. Prácticamente podríamos hacerlo y también va a formar parte, ¿no? Ahora ya las piñatas pues quedan como para la, la, ahora sí que como yo digo, Navidad, los 365 días, las piñatas, 365 días al año para todas las celebraciones que se pudiera, que se pudiera tener. Ahora bien, dentro de toda esta celebración doctora de la Navidad del 24 de diciembre prácticamente, que realmente es el 25, ¿no? O sea, el 24 en la madrugada para amanecer el 25 que sería la Navidad. Así es. Porque el 24 lo celebramos como una noche buena, una noche previa, ¿no? Ahí se parte la última, la última piñata y después viene, podríamos decirlo, el, el arrullo del niño Jesús a partir pues prácticamente de las 11 a las 12, ¿no? Exacto, la mañana. Más o menos para, para hacerlo y también es algo muy mexicano este, pues esta parte del, del niño Dios, ¿no? Del arrullo del niño Dios o no sé dentro de su, de su, de su gama histórica y de investigación si también se hace en otras partes del mundo o solamente en la rama latina que es Italia, España y Latinoamérica. Es curioso, todas estas costumbres evidentemente vienen de Europa, del viejo mundo y particularmente de España, mientras que en México tienen un fuerte arraigo porque las entendamos, las comprendamos, las conozcamos el porqué o no, las seguimos haciendo. Si hay los niños que es de chiquito con vamos a poner nacimiento, vamos a poner el árbol, vamos a ir a la misa, las velas de adviento, etcétera y demás, en el viejo mundo han caído en desuso. Ok. O sea, no te imaginan ustedes allá, por ejemplo, una letanía, si en Italia o en Alemania o, bueno, Alemania porque es San Cosajón y es de alguna manera más protestante, pero en España no existe esta modalidad, digamos, de la letanía de pedir posada. Claro. Las pastorelas, pues en muy pocos lugares, se pueden ver pastorelas en España. O sea, en Europa, que fue el que de alguna manera las creó, cayeron en desuso. Y aquí que nos las trajeron y que, bueno, mucha gente opina que, bueno, fueron imposiciones, etcétera y demás, pues aquí es donde las celebramos con singular alegría, le damos nuestro sello, vamos, ya son más mexicanas, digamos, que donde se crearon. O sea, la cantidad de piñatas de nuestros artesanos creando piñatas preciosas, no sé si han visto, bueno, unas piñatas gigantescas y de pronto vemos en los mercados unas piñatas pequeñitas para que los niños, no las ropa, sino que nada más las usan como adorno en el coche y demás. la creatividad para hacerlo de nuestros nacimientos, o sea, no sé si han ido a Oaxaca en la noche de los rábanos, nacimientos de rábanos, una maestría, una maravilla de los artesanos haciendo las figuras, las esferas para los árboles con todo su significado. Vamos, en ese sentido no solamente fuimos, vamos, que nos trajeron esta tradición, sino que le hemos engrandecido, le hemos enriquecido, le hemos dado nuestro sello particular y bueno, afortunadamente he traído grupos de turistas y demás y que vienen buscando precisamente las artesanías, estas figuras, más allá de la religión que practiquen. Cuando ven estas figuras, lo que ven es una obra prácticamente una obra artística, no si es el nacimiento, no si es la figura de un santo, de una virgen, etcétera, sino la maestría del artesano para realizar esa figura. Claro. Ahora, bueno, pues ya el tiempo se nos está acabando y déjenme decirles que en diferentes partes del mundo, como en México, se celebra de diferentes formas la Navidad. No en todos lados es igual, no en todos lados tienen los mismos adornos o las mismas cosas, ¿no? Como dato curioso, en Japón la Navidad pues no es tan familiar, sino más bien es una celebración de parejas o de enamorados prácticamente, ¿no? En México, bueno, pues en diferentes partes se hacen diferentes figuras con, pareciera un significado muy, muy peculiar, pero, o semejante, pero sin embargo también hay otro tipo de celebraciones en el mismo México que tenemos y yo los invito, los invito a que conozcamos cómo cada parte de nuestro país, cada estado tiene, pues una manera diferente de celebrar, ¿no? Una manera distinta, ahí, ahí no necesitamos ir a otros, a otros países para ver la nieve, simplemente nos acercamos a Durango, a Chihuahua y bueno, pues ahí tenemos unos paisajes maravillosos decembrinos, entonces yo los invito a que conozcan a México y que conozcan nuestras tradiciones y esta manera distinta, diversa, de que podemos celebrar la Navidad y con comidas completamente diferentes, no en todos lados se come el pavo, no en todos lados se come, pues el bacalao o los romeritos, ¿no? Eso es como muy típico. Claro, ya en otros lugares, bueno, pues se comen otras cosas, ¿no? Como entre ellas lentejas o semillas o maíz, ¿no? Pozole o cosas por el estilo que significan diferentes cosas. Doctora, yo le quiero agradecer por estar aquí en México en tu vida, ¿no? Por compartirnos toda esta gama de conocimientos diferentes y que pues entremos a una Navidad, a una celebración de una manera diferente, ya con un conocimiento y poder compartir este conocimiento con las personas con las que nos reunamos en esta Nochebuena Navidad. Ay, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, sobre todo poder, no sé, poder platicar con tu auditorio de por qué su arbolito, yo espero que en su casa seguiste puesto el arbolito, de por qué los regalos, por qué se acostumbra este intercambio de regalos, de por qué las posadas son lo que son ahora, de dónde vienen o por qué son así. Yo los invito desde todo mi corazón a que inventemos, creamos nuevas tradiciones en el seno de nuestro hogar, que podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que dentro de 20 o 30 años se conviertan en parte de esta celebración muy nuestra, y en este caso muy de su familia. Claro, pues muchísimas gracias gracias a la doctora Amalia Guadalupe Sánchez Amaya por este tema Navidad o Natividad, se lo agradezco muchísimo, y por último quiero mandar un saludo a Luz Ángela Corzo que nos escucha pues desde Portugal, muchísimas gracias por vernos y por escucharnos más allá de nuestras fronteras, y gracias a ti que escuchas México en tu vida pues todos los martes a las 5 de la tarde, gracias Antonio Basba, nuestro director general, al equipo de Escucha Radio que hace posible esta transmisión, a Janichichi López en el diseño de los flyers, y por supuesto esta semana haz algo diferente, prepárate para esta noche buena Navidad desde una parte distinta, desde conocer por qué estás poniendo cada cosa, cada adorno, qué significado le estás dando, qué significado tiene para tu familia, y sobre todo también qué es lo que vas a degustar, a veces no necesitamos tener un regalo muy caro, ¿no? Simple y sencillamente a lo mejor con una tarjetita hecha por nosotros o algo para agradecer este año y este renacer nuestro en esta nueva Navidad. Bueno, pues soy Ángel y Camallé, te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz, mis felicitaciones nuevamente, y nos vemos todavía el próximo martes, el último martes de este 2021. Gracias y hasta pronto. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. México ya está en tu vida. Te esperamos la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte. Gracias.